Sigue, Míguez, con el análisis hablando de qué posibilidad de manejo tiene el productor en cuanto a este cultivo, de aquí al más, y también de las perspectivas comerciales. Sí, dijo que mucha chance de manejo no le queda, que depende mucho de las lluvias, el cultivo de trigo, y se refirió a lo que se puede esperar en el precio. Ahora ya no hay más nada que hacer, es decir, ya no hay ningún tipo, ni una fertilización foliar, ni nada que pueda corregir la falta de agua. El agua va a ser este año la principal limitante al rendimiento. La ventaja para algunos lotes, o sea, también con este clima se nota mucho si vos tenés el trigo sembrado en un lote bueno y profundo, o si el lote tiene algún tipo de limitante de menor retención hídrica por menor materia orgánica, o pendiente, o salinidad, o una plancha tosca, o cualquier cosa por el estilo. Es decir, va a haber más diferencia de rinde entre un lote bueno y que venga bien rotado y fértil, que un lote, digamos, más chacareado. Fernando, tema precios. ¿Cómo vienen los precios a cosecha? ¿Son valores que al productor que obtenga un rinde medio le van a dar rentabilidad? ¿Qué conviene hacer en cuanto a la comercialización? Por lo general el trigo se vende casi todo a cosecha, o en los meses posteriores a la cosecha, por una cuestión financiera. Entiendo, productores, ¿cómo lo ves este año el tema comercial? Mirá, como te decía, el precio a diciembre no está lejos de los 240 dólares, que sería para mí un precio gatillo para, por lo menos, tomar una opción flexible. Es decir, para comprar un put o alguna cosa que te asegure un piso de precio. Y sí, financieramente yo creo que la mayoría de los productores van a vender el trigo sobre la cosecha para financiarse la gruesa y la soja de segunda, ¿no? Eso es, el trigo tiene un efecto financiero muy, muy bueno. Por más que hay créditos disponibles a tasas muy bajas, es decir, una de las ventajas es eso, es decir, que con menor brecha podés tomar créditos en dólares, en dólares oficiales y a devolver a cosecha, digamos, o canje por cereal. Es decir, hay un montón de opciones financieras este año. Pero, de todas maneras, el trigo financieramente sigue teniendo una importancia muy, muy marcada en la mayoría de los productores, ¿no? Es decir, se usa financieramente para llegar hasta el otoño. Con lo cual yo creo que las ventas, pero no va a haber un aluvión de ventas, porque tampoco hay un aluvión de trigo y si se espera que haya poco trigo, el que puede tomar un crédito y retenerlo lo va a hacer y no va a tomar, no sé, no se va a apurar en diciembre, salvo que tenga deudas o cosas por el estilo, a reventarlo a un precio bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!